¿Quién dijo que no se puede? ¿Quién dijo que no se puede subir el palo en cebado? Ya, vamos, 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 vamos Hoy día está facilito ¿Qué pasa? ¿Y se lleva entonces un cordelito de lechón? Vamos, vamos, vamos Cuidado que se ve la cancilla ¿Qué pasó? Si quieren echar moneditas ahí como ustedes quieren Vamos, vamos, vamos Ya fue Vamos, vamos Vamos ¡Ay! ¡Gracias! 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 La rosa con el clave, la vida, la rosa, la rosa con el clave, la vida, el clave, el clave, la de su cárcel, la vida y la ro y la rosa florece, la vida gracias a gracias a Dios que salió.